Es un honor, es un honor poderlo ser, ser el más joven, no solo de Colombia, sino de la historia de la IndyCar y de las Indianapolis 500. Tenemos grandes personas y otro récord que va a romper este año es que va a correr las dos categorías, tanto la IndyLight, las 100 millas de la IndyLight y las 500 millas de Indianapolis con la IndyCar. Entonces va a ser un desafío gigantesco. La preparación más importante es la preparación mental, donde concuerda tanto Brian Herta como Roberto José Guerrero, como todos los 33 pilotos que corren cada año en esta competencia. Es una competencia donde uno tiene que ganar la competencia primero en la cabeza antes de ganarla dentro de la pista y es lo que la hace tan interesante. Y tenemos un mes para hacerlo. Tenemos grandes personas detrás de nosotros en cuanto a ingeniería, en cuanto a mecánica y en experiencia. No puedo pedir más sino el apoyo de Brian Herta, quien ha sido un piloto por 15 años, quien ha demostrado increíbles actitudes dentro de esta competencia. De todas, yo, Danica Patrick, estuve en André Tigrin el año pasado. Yo estuve como piloto de ellos y piloto de pruebas. Inclusive era el piloto de pruebas del carro de Danica Patrick. Entonces tuve mucho contacto con ella, una piloto que es amada y adorada y que tiene una imagen en el mundo de automovilismo increíble. Una gran persona, a su vez. También tenemos a Simona del Silvestro, que es una suiza con la que competí en la BMW hace 5 o 6 años. Fue mi compañera de equipo en el equipo de Euro International. Entonces, también tenemos a Milka Uno, una amiga latina, la venezolana. Y Sara Fischer, no he tenido mucho contacto con ella. El año pasado entrenamos en el mismo gimnasio. Y es una persona de mucho corazón. Los americanos le encuentran mucho cariño. Y son, obviamente, no lo veo tanto como presión. Son grandes pilotos, pero lo veo como algo que renueva el deporte. Algo que es muy positivo para el deporte a motor. Que por parte femenina nunca ha sido muy reconocido. Y gracias a estas grandes promesas y grandes nombres en el mundo femenino, se está volviendo un deporte cada año más interesante. Brindar con leche es algo que se podría describir como que todos los días. Cada vez, inclusive, cada vez que me baño. Ese es ese sueño. Cada vez que estoy, unos cantan, yo me imagino ese día. Y ese día, ese todavía es un sueño. Todavía es un sueño que toca sacar adelante. ¿Cómo podría ser? Sería el momento más feliz, primero que todo. Sí, una bandera siempre desde, desde muy pequeño, desde los nueve años yo comencé a llevar una bandera en todas las competencias que hacía. Tanto profesionales como nacionales, como internacionales, como que fuera. Siempre llevé una bandera colombiana en mi bolsillo. Y soy supremamente católico. Soy una persona que siempre me estoy encomendando a Dios en las competencias tan árboles como estas. Pero el muleto principal es mi bandera. Hola, soy Sebastián Sabadere y saludo a todos ustedes de Colombia.com.